Si te la dejas de atrás, un sequito de vano y volante Sos tan espectacular que no podes ser mía nada más Tienes que ser de todo esta piel en los labios Donde un rosa, un lago mular, serán mil bravos, mil ejes Ya sé, el camino a la forma no significa nada Si no hay una visión ¿Cuál es? Hacerte muy potita, probar tu galleguita con toda devoción Ya sé, ya sé, cuál es Ya sé, ya sé, ya sé, cuál es Tienes más esa impresión, esa acción que encarna la fe con él A tu alrededor no hay humildad, la venus es caridad Tienes que ser de todo esta piel en los labios Donde un rosa, un lago mular, serán mil bravos, mil ejes Ya sé, el camino a la forma no significa nada Si no hay una visión ¿Cuál es? Hacerte muy potita, probar tu galleguita con toda devoción Ya sé, ya sé, ya sé, cuál es Ya sé, ya sé, ya sé, cuál es ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?